La lengua afilada de Carmen Gaona Dinamita Sálvame. Si hemos llegado a este nivel es que no solo han saltado todas las alarmas. Como diría Catón de Útica, la primera virtud es frenar la lengua, y es casi un dios quien teniendo razón sabe callarse. Para que Belén Esteban tenga que mediar en una discusión es que la cosa se ha puesto no chunga, sino lo siguiente. Para hacer una analogía deportiva, es como si Luis Suárez o Sergio Ramos intentasen calmar los ánimos de un contrincante. Si hemos llegado a este nivel es que no solo han saltado todas las alarmas antiincendio, sino que los bomberos ya están de camino. Lo digo porque es posible, queridos dummies, que esta semana escuchéis o veáis escrito más de lo que debería imperar en la lógica emocional, el nombre de Carmen Gaona, la mujer de chiquetete que ha logrado poner patas arriba el hervidero de Sálvame con solo una llamada mal colgada, vamos a creernos que eso no forma parte del show, sí, y que somos medio ignorantes, según recoge Albert Domenech, en La Vanguardia. El partido empezó a calentarse cuando una redactora del programa se puso en contacto con ella para verificar una información que aseguraba que Gaona tenía intención de poner a la venta la casa de su suegra, Manuela Pantoja, recientemente fallecida. Y cosas de la vida, oh, sorpresa, explica el programa que esta tuvo un descuido telefónico y no colgó bien, por lo que desde redacción no perdieron el tiempo y grabaron toda la rajada posterior al clan Pantoja. Bernardo Pantoja, Isabel Pantoja, Anabel Pantoja, la vivienda de la madre de Chiquetete, el hijo del cantante. Todos han sido objeto de sus críticas, vamos a dejar que hablen, que cuanto más hablen, mejor cotizados estamos, soltaba la mujer.